El ajedrez es un deporte que ayuda a los estudiantes a trabajar en equipo, lograr un momento de relajación y concentración, motivo por el cual es impulsado en varios centros educativos de Pérez Celedón, gracias a la iniciativa de la Escuela Las Lagunas. En este centro educativo preparan a sus estudiantes para este deporte e incluso todos los ajedrecistas de la cantonal son sus estudiantes. Ellos realizan visitas a diferentes escuelas con el fin de enseñar desde cero a sus alumnos o bien fortalecer la enseñanza. No, aparte que la escuela es la cuna del ajedrez de Pérez Celedón, donde tenemos a todos los ajedrecistas de la cantonal, entonces estamos este mes impartiendo talleres en las escuelas que nos llaman y en los colegios de zonas rurales y urbanas y los estamos trasladando, enseñando lo básico y a aquel niño que sepa un poquito más, se le va a enseñar un poquito más de teoría, un poco más elevado. La iniciativa surge en conjunto con el Comité Cantonal de Deportes, con el objetivo de fomentar un gusto especial por este deporte, con el fin de contar con más atletas. Esto es un convenio que tengo en mi persona con el Comité Cantonal de Deportes, que hay que estar fomentando la ajedrez en diferentes zonas del cantón, ya que estamos viendo personas que pueden estar dándole al cantón de Pérez Celedón en unas justas nacionales, pueden darle bastante rendimiento y no solo que ame con la zona de la pista a la laguna, sino ir viendo gente que de veras, de veras puede desarrollarse bastante en este deporte para tener cada vez más atletas en el Comité Cantonal de Deportes, sino que la Cantonal de Pérez Celedón. La idea es que desde temprana edad los niños aprendan la magia del ajedrez y hasta el momento parece ser una de las opciones favoritas de los niños. Muy lindo, porque aprende a trabajar una en equipo y aprende a tener una estrategia para poder no hacer todo lo loco, por decirlo así. No, pero todavía no lo sé ahorita juego. Sí, es muy bonito, porque es como el ajedrez, a uno lo enseñan a jugar. Es muy bien, porque es un deporte muy bonito. Porque, no sé, me llama la atención, es el deporte de ciencia y, no sé, me llama mucho la atención. Sí, trata de despejar y desestresa y sí, ayuda mucho en los estudios y todo. El ajedrez tiene grandes beneficios para el estudiante, por lo que incluso forma parte de los proyectos de educación especial en las aulas.